La Organización de Energía Atómica de Irán anunció que la construcción de la planta productora de agua pesada de Arak está a punto de concluir. La construcción de la planta de Arak que se lleva a cabo en la provincia central de Marcazi tiene por objeto reemplazar gradualmente el reactor de investigación de Teherán para producir radioisótopos médicos para pacientes de cáncer, señaló Berouf Kamalbandi, el portavoz de la Organización de Energía Atómica Iraní en una entrevista en la cadena La Lam News. El reactor, que utiliza uranio natural para producir medicamentos radioactivos, está construido con tecnología local y su construcción ya ha avanzado un 87%, recalcó Kamalbandi, citado por la agencia Irání Press Televisión. Kamalbandi destacó además un enorme cambio de tono en el reciente informe de la Agencia Internacional de Energía Atómica, OIEA, sobre las actividades nucleares de Irán, diciendo que el cambio surgió después de que Irán y la agencia firmaran en Teherán una declaración conjunta sobre cooperación bilateral en noviembre pasado. Según este acuerdo, Irán se comprometió a permitir las inspecciones de la OIEA en la planta de agua pesada de Arak y la mina de uranio de Gachín.